Ya estuve de verdad, frente a frente Y ahora pienso que fui yo, quien cambió tu sueño Que no me digas en quién confiar, ahora ya da igual Todo me ha salido mal No puedo ver que todo terminó Y aunque tú ya no crees en mí Y ahora estoy Y ahora estoy Y esperando que Hoy me puedas comprender Queda mucho que cambiar Queda mucho por hacer Esperando que Hoy me puedas comprender Queda mucho que cambiar Queda mucho por hacer Por hacer Un olor No he parado de buscar Día mía Y esa puerta que al abrir Tengo una salida No puedo vivir Altado aquí Tengo que salir Olvidar todo y seguir Puedo ver Puedo ver Que todo terminó En que tú ya no crees en mí Y ahora estoy Y ahora estoy Vamos Gama Vamos Gama ¿Qué pasa? Esperando que Hoy me puedas comprender Queda mucho que cambiar Queda mucho por hacer Esperando que Hoy me puedas comprender Queda mucho que cambiar Queda mucho por hacer 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 Puedo ver que todo terminó, que nada salió bien Desperté, no puedo ver la inversión Y ahora estoy esperando que hoy me puedas comprender Queda mucho que cambiar, queda mucho por hacer Esperando que hoy me puedas comprender Queda mucho que cambiar, queda mucho por hacer ¡Vamos, gama! ¡Muchas gracias! Bueno, esta canción va para todas aquellas personas que hablan más de la gente a sus espaldas Malas lenguas se llama ¡Vamos! ¡Vamos! No tienes nada que ofrecer Tu juego no convirtió en nada que tú y yo No encuentras la forma de comprender Que no has hecho más que perder Solo tú Has caído otra vez Solo tú No puedo hacerte cambiar Ya no mereces nada más Mejor tener que sufrir Que estar junto a ti No encuentras la forma de comprender No encuentras la forma de comprender Que no has hecho más que perder Es lo mío, sigo igual De todo me ha cambiado Vives lleno de rencor Yo solo quiero ser En parte de tu ayer Y no estar donde tú estés No encuentras la forma de comprender Si tu herida ya no duele, sigue andando, no me esperes. Si tu herida ya no duele, sigue andando, no me esperes. Ves lo malo ha de dolor, no te importa nada, vives lleno de rencor, solo quiero ser parte de parte y no estar donde tu estés. Solo tú, te has caído otra vez, solo tú. Gracias.